Mi cerebro, y él está en el blanco, se da los padres, nunca es mi padre, no tiene senos, no tiene alegría. Ella es la mitad de la aventura, de la madura, de la lengua para su cabeza. Tiene sonrisa, de volar misa, de acercar con mi padre. Ella la boca de mar, de nieves, de su plaza la droga, no debes, porque está para siempre, directo al corazón. Ella la boca de mar, de su plaza la droga, de su plaza la droga, no debes, porque está para siempre, directo al corazón. Aún sinón, dure ánimo. La boca de mar, de su plaza la droga, no debes, porque está para siempre. Y... Es la tercera, es la locura, no es sin cielo, no te le paso, no lleno en miedo, siento su espejo, no tiene dudas, ni de madura, ni madura, venga de copas, una vez parada, tienes sonrisa, no te voy a decir, que es el pautifaz, no te voy a decir, que es la locura, no es sin cielo, no te voy a decir, que es el pautifaz, directo al corazón, como el alma vive en el amor. La brujana, entre un clave, estudiante o gallante, tiene sonrisa, pero no sé. La brujana, entre un clave, estudiante o gallante, tiene sonrisa, pero no sé. El alma vive en el amor.